La idea es compartir, volvernos a juntarnos. Muchos de los compañeros que estuvimos aquellos años en la intimidad, en la lucha, compartimos contigo diferentes actividades en los sindicales, en la lucha armada, en la resistencia. Y hemos invitado a unos compañeros porque nosotros como ministros tuvimos siempre una visión latinoamericanista y tuvimos una práctica de ese tipo. Entonces hoy día también nos estamos escuchando con unos compañeros que están acá. Tenemos aquí al compañero Carlos que es un excompatiente peruano, un expreso político y que hoy día sigue luchando por los compañeros que están presos en Perú. Las cárceles de Perú no se han terminado. Allá hay cárceles militares, está la cárcel de la base del Callao. Y con ello hemos seguido luchando lo posible para denunciar y también superar la situación. Tenemos acá al compañero Jorge Oxa, compañero cúnzul del hermano pueblo boliviano, que también con el pueblo boliviano tenemos trayectorias comunes. Y esto es lo que hemos querido estar ahí presentes. Hayas invitado o hayas invitado a sus compañeros de otros países, pero por el tiempo tampoco fue posible, pero seguramente alguien estaba acá. Y esa es la alegría porque los compañeros, a saber, nosotros lo han conocido, yo diría también, querían conocerte, quería compartir contigo, y sobre todo también, bueno, con los compañeros continuar, algunos muy profiamente hemos continuado luchando igual que tú. A otros compañeros han vuelto a la vida profesional, laboral, familiar. Y hay gente que aspiramos a continuar luchando y que los cambios en los posibles sean los otros posibles. Allá también tenemos un compañero joven, un luchador de hoy día, compañero joven, barista, tenemos acá a la compañera, miren que nos acompañó en las cárceles, luchando por la libertad nuestra, llevando el mensaje a los diferentes sectores y territorios. Entonces, somos la gente que queremos estar contigo. Porque ha pasado una cosa, por ejemplo, muchos de nosotros nos separamos, nos distanciamos, más alguna vez alguien ha hablado de aquí mismo, uno más de otro. En cuestiones posiblemente de resquemor, de confianza, eso ha pasado. Pero, por ejemplo, yo creo que nadie alguna vez ha escuchado hablar alguna cosa negativa de Juan Gajardo. Nunca, yo por lo menos, me ha tocado escuchar alguna cosa negativa respecto a él. Por el contrario. Todas las referencias a él son de afecto, de admiración, y lo más, digamos, de broma, de alguna anécdota respecto a su vida cotidiana, en la fraternidad o en la cárcel. Pero es un hombre querible, un hombre sencillo, un hombre que hasta el día de hoy está intentando aportar a la lucha. Entonces, ese es, digamos, nuestro interés hoy día, saludarte, pero también reconocer en ti a esa persona que luchaba toda la vida. Y que nos deja a nosotros también una meta a quien hemos intentado continuar. Por ahí alguna vez Fidel planteó, haciéndose alguna consulta, ¿qué pasaba si los médicos, los astronautas, nacían o se hacían? Bueno, él llegó a la conclusión que, claro, que los revolucionarios también no nacen, se hacen. Y hoy día es muy complicado, muy difícil hacer revolucionarios en estos tiempos. Posiblemente más difíciles que ayer cuando estábamos luchando con la arma en la mano. Hoy día es más complicado, hay confusiones, hay una serie de situaciones. No es fácil de dilucidar. Pero hoy día, tal como decía Fidel, hoy día necesitamos rehacernos, reconstruirnos. Y eso requiere, de una u otra forma, rescatar las cosas que algunas veces tuvimos. Que fue el compañerismo, la cercanía, la humanidad, que nos permitió estar en algún momento determinado con los compañeros que estaban aquí presentes, luchar con nuestro hijo en la calle, entregar nuestro hijo a los compañeros que los cuidaran con la absoluta confianza. Sabiendo que siempre estábamos nosotros ahí el compañero y podíamos confiar en él. Hoy día, eso en alguna manera se ha distanciado. Y eso sin necesidad, digamos, todavía posiblemente, lo que no quiere decir que no haya debate, que no haya discusión, pero por lo menos hoy día es importante rescatar ese aspecto humano. Que tú lo has demostrado en el tiempo y que tú lo has, por lo menos, lo has mantenido. Entonces aquí, lo importante es que los compañeros, muchos de los compañeros están hoy día en diferentes actividades. Estamos distanciados, uno en actividad, otro en otro. Lo importante es que en algún momento también nos podamos encontrar. O vamos a ir viendo cómo aceleramos estos procesos que están hoy día en marcha. Los compañeros jóvenes también, y hay que decirlo, también desgraciadamente, estos vicios que nosotros tuvimos hoy día se han mantenido. Hay una cierta vocación de dividirse y subdividirse. Entonces también tenemos que se acerca de discutir la gente antigua, los viejos, pero también los jóvenes. Es importante que se pueda profundizar ese aspecto, sobre todo, reitero, el aspecto humano. El ser revolucionario no solamente es tomar un arma y estar dispuesto a morir. Es también ser capaz, digamos, de entregar y, digamos, de empujarse del egoísmo. Del individualismo que hoy día prima, porque hoy vimos un modelo tremendamente pesado. Y a todos nos ha permeado. Nadie puede decir que este modelo no ha permeado. Y eso se nota en esas actitudes. La actitud del egoísmo, del querer aparecer, del querer estar en primer plano. Entonces, el rescate de compañero Juan Gajardo, eso. Su humildad, su sencillez, su disposición. Y esa es una beta de la entera que nos deja él. Y ojalá lo podamos acompañar por mucho tiempo más, porque lo necesitamos a él y a muchos más. Entonces hoy día, compañero, un reconocimiento auténtico, nuestro, de tu persona, de tu placer y de nuestro cariño. Gracias. Gracias. ¿Quiere decirle unas palabras al compañero? Que aquí diré que todos conversemos con él. O nos contemos acá las historias que hemos vivido con él. Gracias. Pero yo lo voy a ver a él. ¿Te sabía algo? ¿Te sabía algo? Pero cuando yo iba a la cárcel... Hay cosas que no hay que mostrar. Claro, cuando yo iba a la cárcel, como yo era dirigente sindical en esa época, el encargado sindical, pongamos, en la cárcel era el compañero Motorcito. Así es. Y yo era el que tenía que darme la línea, supuestamente del partido, o en la cárcel, hacia los compañeros dirigentes sindicales al interior. Y pasábamos toda la visita discutiendo, porque yo le contaba una versión y ya me daba otra versión. Y en total nunca llegamos a acuerdo. Pero siempre... Pero ahí lo conocí y ese era el... Y ese me mató. Hasta el día de hoy, porque ahora que recién lo vimos, me dijo... Seguís siendo reformista, me dijo... Porque la verdad es la pena que juntáis cuatro viejos y nada más, me dijo. ¿Alguna pelea había abandonado? No, 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 no. Yo al Motorcito lo conocí en los 90. Yo trabajaba en los 80 en la parte estudiantil, universitaria Y la verdad que en los 80 el tema de los presos políticos era como En algún momento a lo mejor igual nosotros íbamos a ser parte de eso No estábamos muy vinculados a ese tema Y cuando viene el plebiscito y después vienen las elecciones Y nos vamos quedando sin proyecto La verdad que fue como estar en un limbo Uno no sabía para dónde ir Partidos hechos mierda Y por ahí yo llegué a la cárcel haciendo clases Y el motorcito para mí representa mucho a ese grupo de militantes miristas Que uno los admiraba y todavía los admiro Entonces llegar a conocerlos fue bastante importante Y fue como igual decir Bueno, de aquí en adelante algo más podemos hacer Le hice clase Al Fermín iba a mis clases, yo era la profesora de matemáticas, de ciencias Iba a Jacinto, compañero Jacinto que está muerto Y van varios compañeros Hubo un momento en que uno de los compañeros se fue con peña a extrañamiento Y dejó hartas cosas al motorcito para que me las entregara a mí Yo no conocía al motorcito Y cuando voy a la próxima Después de esa ida de ese compañero Voy a la cárcel que me toca ahí los días jueves y viernes De repente veo que hay una persona que me está esperando Con unos libros, unas fotos Y era el motorcito Y así yo conocí al motorcito, pero Rolando Rolando Cartagera Y desde ahí comenzó una amistad con el motorcito Yo no sabía la fama que tenía el motorcito Entonces yo iba a tomar desayuno con el motorcito Y después me anduvieron diciendo que tenía que tener cuidado Después el motorcito salió en libertad Y la verdad que él siempre fue un milista de corazón Siempre me mantuvo informada Nunca me dejó votada Siempre cada cierto tiempo nos juntábamos Él me entregaba materiales Siempre tratando de vincularme Y hace unos días atrás le comentaba yo a mi hija De este homenaje que le íbamos a hacer en motorcito Y ella me decía Desde chica he escuchado el nombre motorcito Y me dice Y todavía está en motorcito Y bueno, por ahí está el padre de mi nieta Que viene también en el fondo En reemplazo de mi hija Porque la verdad que Ella te conocía chiquitita Pero tenía ganas de estar aquí Pero no podía Pero la verdad que este homenaje Está así como personificado en ti Pero es toda una generación de luchadores Que fueron admirables Que hoy día hay una juventud Que sigue el camino de estos luchadores Que algunos nos dejaron prontamente Que esperamos que todos ustedes Y todos nosotros vivamos mucho Porque es mucho lo que tenemos aún que aportar Como dijo Fermín Quizás hay cosas malas que vienen de nuestra generación Que los jóvenes no tomen estas malas costumbres Pero aún somos un eslabón importante Yo recuerdo que en el año 92 Se hizo la huelga larga de los presos políticos O sea, siempre, siempre Desde esta trinchera Ha habido lucha El año pasado con la huelga de hambre O sea, podemos estar viejos Pero nunca con los brazos caídos Y eso nosotros lo hemos visto en ti también, Motorcito Así que todos mis cariños Saludos de Rosita Silva Que ella fue dirigente Gran luchadora de derechos humanos No pudo llegar acá Porque ella está con problemas de movilidad Y por ahí un compañero de Cuba También se acordó de ti, Carlos Navea Que también me dijo que entregara un saludo para ti Eso pues, Motorcito Larga vida para ti Muchas gracias Un motorcito, mira, es virtual A nombre de dos compañeras Te queremos entregar un presente Gracias Gracias Gracias. 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 Somos el rumor de esa corriente que corre sin parar Y reconstruye lo que acaba de arrasar Nosotros somos los que acomodan su paso al paso de la historia Los que pisotean el imperialismo y que se derrumba Los que se edifican el mañana Aquel muro, aquel muro vuestro Poco nos importa, poco Es de Nassim Jim Es un trabajo de recombinación de las compañeras que así compresa Gracias Gracias Le escuché que usted planteaba hacer un análisis Situación política internacional, nacional ¿Hacia dónde vamos? Haciendo mención del sistema de dominación que nos invade Son pocos los compañeros que en tiempos actuales Los viejos miristas se plantean en esos términos En la juventud prácticamente No en la juventud de antes Son otros tiempos Pero hay compañeros que luchan toda una vida Y yo le doy un agradecimiento Y yo le doy un agradecimiento en nombre de todos los miristas Que luchamos Y sabiendo que muchos compañeros nuestros jefes nos abandonaron Piensan distinto Tienen otra invasión, otro modelo en sus cabezas Y otra práctica Pero usted se planteó como un mirista De siempre Hasta los últimos días Y eso Es lo mejor que he escuchado Y de usted Su edad Eso implica principio Convicción Y de que la lucha continúa compañeros Pueblo, conciencia y fusil Mil, mil, mil Bueno, primero sí Desde Izquierda y Equivalista Agradecer la invitación Para nosotros Así está Bueno, con todos los compañeros La verdad sí que Como ya habían dicho Nuestra juventud Y al menos así De la posición que expreso yo Tenemos hasta el deficienzo La dominación burguesa La alienación La explotación Así que existe Y sobre nuestro pueblo Es una tarea que Ojalá si nos gustaría Todas las juventuras Puedan asimilar En torno a imponerse a luchar A combatir Lamentablemente Yo creo que todos los periodos de nuestra historia Nos muestran Lo insuficiente que somos Lo poco que somos Todo lo que nos falta Por hacer No obstante Igual Por ejemplo Porque esté yo solamente aquí Que no hayan podido venir Otros compañeros Porque el jueves Tenemos una movilización estudiantil El jueves 21 de abril Entonces estábamos haciendo Pintando el lienzo Y todo Para ir con alta fuerza También hacia esa movilización Pese así A que el panorama No se pueda ver Como tan Con un pronóstico Como bueno Sí igual Hay sectores así De la juventud Incluso así La que yo represento Todos esos estudiantes Que se han movilizado Todos estos años Que efectivamente Están en una disposición De luchar Y de combatir Y de recuperar Así al menos Una educación Al servicio del pueblo En ese sentido Y en ese marco Donde Algunos compañeros Sectores así De la juventud Hemos encontrado Así en la lucha Del MIR Las banderas así Reginegras Y obviamente Así en la experiencia De cada uno de ustedes En este caso así La experiencia De los compañeros En particular Que al menos así A mí en lo personal Y también a mis compañeros Así nos revitaliza Nos plantea así Las tareas Como decía bien El compañero Es decir Que el compañero No esté diciendo De que necesitamos así Clarificar nuestro proyecto Revolucionario Es así Ponerle más libre Igual a la mochila Y nosotros la asumimos Como una tarea Histórica así Que tenemos que desarrollar Y ahí también Quisiera señalar De que la juventud No solamente Es una cuestión etaria De hecho aquí El mejor ejemplo Así es lo que nos dice El compañero Así Con la edad que tiene Así nos está diciendo De que disputamos De que profundicemos Nuestro proyecto revolucionario Y eso no Eso sí es cuento También hace esos cuentos Es el espíritu así De la juventud El espíritu revolucionario Que nosotros Al menos Desde nuestra organización Intentamos así De día a día Volcarnos A luchar por eso Como decían también Los compañeros Logrados así De alienación Y de dominación Son fuertes Son potentes Nadie así Puede ser indiferente Hacia esa realidad Pero ahí también está La importancia Y la ética así Revolucionaria De seguir luchando Incluso así En estas condiciones Tan desfavorables Para nosotros Insisto así Un honor Estar aquí presente Con ustedes compañeros Es un honor así Conmemorar al compañero También es importante Que los marquemos De que mañana Así es el día internacional De expreso político El 17 de abril Por lo tanto también Importante Que lo podamos Caracterizar ahí Que el tema ahí Como ya decían Los compañeros En Perú En Paraguay En Colombia Los presos vasco Los presos palestinos Etcétera Etcétera Si estamos así Inmersos Los presos mapuchas Si es nuestro país Incluso así Bueno No es nuestro país Si es el país De ellos Las tierras de ellos Están así en guerra Por lo tanto En ese sentido En ese marco Donde El proyecto revolucionario Lo que nos expresa El compañero aquí A lo que nos llama El compañero Están más vivos que nunca Más presentes que nunca Esa teoría así De que el fin de la historia De que el fin de la revolución Así Mentira Mentira Aquí así Ustedes también Son el mejor ejemplo De que La lucha así continúa De que las condiciones Así del capitalismo Son peores así Incluso que antes Porque la dominación Y la alienación Son más brutales La ignorancia Si ustedes ya lo decían En la juventud Hoy en día Es súper complejo Es súper complejo Pueda así Desarrollar politización Pueda así militar Y que eso así Sea carne En vastos sectores Pero Y ahí así Yo quiero insistir De que Las semillas Que han dejado ustedes Compañeros Las banderas así Revolucionarias Del socialismo Las banderas Del proyecto del MIR Que no se ataban Hacia ningún legalismo Vulgués Siguen así vivas Siguen presentes En esta juventud Que combate Que no para nada Sin nuestra organización Solamente Sino un múltiple Así de compañeros Que están combatiendo Que están organizándose Y que vamos a continuar Así la lucha Revolucionaria Vamos a continuar así Peleando por la revolución Socialista Tanto así en nuestro país Como en nuestra América Por lo tanto Saludar así en invitación Y seguir dándole con fuerza Que no nos caigamos de brazos Como usted Así son un gran ejemplo En ese sentido Lo cual así nosotros recogemos Y tomamos así también La tarea de poder Difundirla A la juventud También Estos ejemplos De nuestro pueblo Como decía Bien compañeros Así los hijos De nuestro pueblo A avanzar en ese desarrollo De la memoria histórica De las tradiciones de lucha Que tiene nuestro pueblo Militantes Etcétera Etcétera Los diferentes proyectos También que se han atravesado En ese sentido Por lo tanto Saludar la instancia Saludar al compañero Es un honor para mí Así estar con el compañero Y a darle así Con el proyecto revolucionario Buenas tardes a todos Y a todas Compañeros Compañeras De parte de Bolivia De parte de nuestro consulado Agradecemos la invitación También que nos han hecho Es muy singular Poder estar En una tierra Un poco diferente A la que A uno vio nacer Pero poder encontrar Personas Con las que Uno puede Sentirse Además de identificado Compartir muchos elementos En ese sentido Estimado Compañero Juan Motorcito Para mí es un honor Para nosotros Es un honor estar acá Y sobre todo Saber que A través de usted También podemos dar Las gracias Por el hecho De que han compartido Un momento Con peruanos Con bolivianos Con cubanos Con argentinos En los que nos hemos Juntado Para luchar Nos hemos juntado Buscando un mejor futuro Transformar Las realidades En las que Nuestros países Han vivido Y en ese sentido Y en ese sentido Por el intermedio Por su intermedio También Hermano Reciba un gran Gran abrazo De gratitud Por la lucha Que ha hecho Por la solidaridad Que ha tenido Por haber compartido Tantos años Con el pueblo Con nuestros pueblos Y en ese sentido Estoy seguro Que allá Y aquí Donde haya Injusticias Vamos a necesitar Siempre un motorcito Que nos esté moviendo Y nos esté impulsando A hacer Cada día Un poquito mejores Cada día Entregarnos más En ese sentido Un gran abrazo Hermano Muchas gracias Aplausos 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 Como ya dijo Mi compañero Nosotros somos El movimiento Para la victoria De hechos fundamentales En Perú Aplausos Nosotros Es un grato honor Estar acá Presente Son personas Que tienen Una trayectoria De lucha Una trayectoria De De combatir Al imperialismo A la reacción Que nosotros planteamos Estar presente En este homenaje Al compañero Juan Como vuelvo a decir Es un honor Para nosotros Y A nosotros Siempre nos han enseñado De que La muerte Tiene dos significados Tiene dos significados Han visto morir Muchos compañeros Han ido sin combate Pero su muerte Pesa más que una montaña Y es así La vida También Nos aprendimos Dentro del proceso Dentro del proceso De que la Enterramos Duramos Nuestros heridos Enterramos Nuestros muertos Secamos nuestras lágrimas Y seguimos combatiendo Y eso Veo en cada uno De los que están acá A pesar Que las condiciones Económicas Políticas Como se les han cambiado Pero siguen ahí Cuadrubando A que la juventud Que viene El futuro Que viene Cojo De estas banderas De lucha En esta oportunidad Quiero hacerle Entrega Al compañero Juan Un libro Esta es la primera edición Que ha salido En el Perú Como ustedes saben En el Perú Ha habido Una guerra interna Una guerra interna Por un lado El Partido Comunista El Perú Por otro lado El Estado Perano Esta es la versión La versión Del Partido Comunista El Perú A través de su Presidente El doctor Abimael Lumbán Es la otra versión Porque si Hasta ahora Se dice Una sola versión La versión Del vencedor La versión Del Estado Perano Y aquí Habla sobre todo El proceso Desde el inicio Los planes Los planes ¿No? Y los proyectos Como lo vuelvo a repetir Este es un libro Primera edición Este libro En el Perú Han intentado Por todos lados Que no salga A la luz Que no se publique Entonces ¿Qué es lo que Está ocurriendo? Que se está sacando Por diferentes países Porque en el Perú Están vetados ¿No? Lo inclusive A una editorial Que hizo esto Lo confiscaron Lo confiscaron Todos los libros Nosotros Nosotros Es un alto honor También Entregarle este libro Al compañero Juan Ya que escuché Que tiene una biblioteca Esperamos Que cuando vayan Los compañeros Ahí Que vayan Los compañeros Ahí Cójanme el libro Lo lea Y como vuelvo a repetir Es la versión De lo que pasó De lo que pasó En el Perú Sobre la guerra interna Como uno va a decir Son dos versiones Siempre En el mundo Existe la contradicción La contradicción De las dos versiones Igual que Como dice Tenemos En nuestra cabeza Una ideología De lucha Una ideología Proletaria Y por otro lado La ideología Burguesa Que no está Cada día No guardia Con su ideología Y en nuestra cabeza Mismo también Se expresa esa lucha Esa contradicción Se expresa En servir a otro pueblo O servir para otro lado Porque vamos a decir Ya no sirvo para nadie O por ningún lado Entonces Eso es lo que Yo lo quiero hacer La entrega Al compañero Ya cuando vayan A su biblioteca No se compreende El por qué Siempre Suelte Mi canto Que Solo Sable De De Creo que Tenemos Necesidad Y podernos Juntar Y poder Pensar Que podemos Hacer Claro Tenemos menos Cuerdos Pero Yo le doy Muchas gracias Y pase o muerte Venceremos Dime Dime ¿Qué significa Para ti Que tus compañeros te hayan hecho este homenaje hoy acá. Pero a mí era un gran gozo y contento y una alegría enorme desde el punto de vista humano y también comprometido con la sociedad chilena. Eso significa. Cuéntame, ¿qué mensaje le darías tú a las jóvenes generaciones que podrían escucharte como un viejo luchador? ¿Qué les diría a los jóvenes hoy? Yo les diría a los jóvenes que se organizaran, discutieran, hicieran análisis para hacer programas para trabajar y luchar. Y lograr un objetivo final. Ya. Como encargado sindical desde la cárcel, ¿qué orientaciones nos tendrías que entregar a nosotros para el trabajo de ahora? ¿Qué nos orienta? Como encargado sindical y dirigente sindical, hay que trabajar en la industria para formar sindicatos y también enseñarle a los dirigentes sindicales de ahí, los que asumen el problema de la lucha reivindicativa, política y social. Ya. Cuéntame, ¿qué te parece cómo está la izquierda hoy en día en Chile? No, yo creo que la izquierda hoy en día está sometida al sistema capitalista, y no hay definición clara, como sea el Partido Comunista, los socialistas, compañeros, lo cierto que ellos tienen una postura distinta, están en la nueva mayoría, y trabajando en este marco, por día, empresarial, porque hoy en día la economía es el mercado total. Entonces, no hay una definición filosófica, no se está hablando de los partidos de la izquierda, ni tampoco comprometida de la sociedad. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Hay que cambiar esa situación, hacer discusiones en las poblaciones, en los sindicatos, donde se pueda, para cambiar esa situación, el pensamiento, que se ha dado a la imperia. Es decir, convencer a los compañeros comunistas, socialistas, hay que cambiar, no sé, su análisis, su discurso, y poder cambiar sobre la sociedad. Ya, pues, ya ir cambiando de amor, cuando se trata de hacer la revolución activa, pero que asuman una verdadera, no es cierto, una filosofía distinta y una ideología distinta de la sociedad. Eso.